Estos premios consolidan su prestigio con esta 31 edición de esta Feria Internacional y Madrid tiene la satisfacción además de acogerlos cuando el país invitado es un país hermano como Chile. Sin embargo, para nosotros es mucho más que una industria, es un vehículo esencial para la educación y el desarrollo cultural. El mundo del libro tiene nuestro apoyo porque no puede hablarse del progreso de una sociedad si ésta no ama los libros y lo que ellos representan. El libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Por eso en la Comunidad de Madrid estamos realizando un enorme esfuerzo para tratar de acercar esa riqueza a los madrileños. En los últimos años hemos puesto en marcha 66 nuevas bibliotecas y adquirido más de 3 millones y medio de volúmenes para enriquecer sus fondos. Contamos con 200 bibliotecas públicas de las que hoy son socios el 40% de los madrileños. Hay que destacar que hace una década solo un 10% de los madrileños era socio de nuestras bibliotecas. La sociedad madrileña es una sociedad que lee y que quiere seguir leyendo y es una sociedad que se acerca cada vez más a la cultura y al conocimiento. A este objetivo de crear y difundir la cultura se dedican todos los premiados de esta noche y todos los editores aquí presentes. Y yo quiero reconocerles esa dedicación, felicitarles por su esfuerzo y animarles a que sigan apostando por la expansión de la cultura, creando grandes obras para que los demás tengamos la satisfacción de leerlas, aprender y disfrutar con ellas.